Blas de Lezo Blas de Lezo fue un militar extraordinario, no ya en la historia de España, sino en la historia de la humanidad. Hay un estudio comparativo entre la trayectoria militar de Lezo y la de Nelson, y, efectivamente, Blas de Lezo gana por goleada, si se me permite hablar así, porque, a las mismas edades que Nelson, se había obtenido mayores victorias y estaba en una posición superior. De hecho, Blas de Lezo nunca perdió ninguna batalla. La única vez donde se puede decir que salió trasquilado fue cuando tenía 15 años, iba a bordo de un buque francés, el Foude Royant, que, en aquel entonces, el rey de España y el rey de Francia eran hermanos, y, por lo tanto, había los llamados pactos de familia entre los borbones. Por eso, Blas de Lezo, en la batalla de Vélez-Málaga, iba a bordo de un buque francés. En esa batalla, Blas tenía 15 años y una bala de cañón le llevó la pierna debajo de la rodilla. Ahí, de alguna manera, empezó su meteórica carrera porque los propios franceses se quedaron asombrados de la gallardía y la valentía de Blas de Lezo al recibir la bala, porque, claro, hubo que amputarle la pierna a la altura de la rodilla y, después, meter el muñón en aceite hirviendo. Un chico de 15 años, entonces, y donde se hacían todas las cosas, que era debajo de la línea de flotación donde estaba la enfermería. Entonces, no dijo ni un gesto, ni una queja, ni una mala palabra, simplemente el trago de ron y un paño para apretar los dientes y ahí es donde Blas de Lezo, pues, de alguna manera, se da a conocer. Le ofrecieron trabajar en la corte junto al rey con temas administrativos. Él quiso siempre seguir en la mar. Y, entonces, como digo, ahí empieza su meteórica trayectoria porque nunca ha perdido ninguna batalla y tuvo éxitos épicos a lo largo de ella. Limpió el Mediterráneo de Berberiscos, en la guerra de sucesión tuvo un papel muy importante, recuperó Menorca para España y, luego, limpió también el Pacífico de corsarios ingleses y holandeses. Ahí es donde conoció a su mujer, doña Josefa de Pacheca, en Arica, que entonces era Perú, ahora es Chile, pero entonces era Perú. Y, bueno, quizás el momento culmen de la vida de Blas de Lezo fue la batalla de Cartagena de Indias. La batalla de Cartagena de Indias es una batalla decisiva también para la historia de España y también para la historia del mundo. Y es una batalla que, curiosamente, si hubiéramos perdido, se estudiaría en los libros de historia dentro y fuera de España. Como la hemos ganado y somos así, no sé si decir de Quijotes o... Porque es verdad que en España siempre hemos sido muy malos en todo lo que sea darnos a conocer, no ya en la historia, sino hasta en los... hasta en el comercio. Quiero decir que es famoso, pues, no sé, no me quiero meter yo ahora aquí en cuestiones que no me incumben, ¿no? Pero es Vox Populi, es conocido, pues, que el aceite español, hasta hace muy pocos años, lo compraban los italianos, lo comercializaban en Estados Unidos como aceite italiano, ¿no? Y todos nuestros productos, pues, otros países, ya digo, pues, por ejemplo, Italia especialísimamente, quizás, saben enseguida darle la vuelta y presentarlo muy bien. Nosotros somos, no sé, si más tímidos o más dejados o no lo sé. Y esto especialmente en la historia, donde ya, sin querer, se mete un poco la ideología y se mete en otros factores. Pero es cierto que la historia de España es de una grandeza incomparable y que yo, personalmente, si alguien me lo hubiera preguntado hace cinco años, pues, igual no hubiera contestado así, cinco o diez. Pero desde que me he dedicado a estudiarla, creo que es una cosa objetiva, o sea, fuera de toda ideología, el darse cuenta que es muy importante. Y vale como botón, muy importante y muy olvidada, y muy olvidada y muy dejada, sobre todo en la propia España, ¿no? Porque, como digo, ha entrado la ideología. Bueno, podríamos hablar de mil cosas. Entonces, como botón de muestra de esta dejadez, pues, yo creo que viene como anillo al dedo la batalla de Cartagena de Indias. Si Blas de Lezo hubiera perdido aquella batalla, la estudiaríamos. Como la ha ganado, la hemos dejado y no la conocemos. ¿Qué pasó en esa batalla? Bueno, primero, esta batalla fue en el año 1741. 1741, como quien dice en términos históricos, es anteayer por la tarde. O sea, que no estamos hablando de los romanos ni de la Edad Media. Estamos hablando de un asunto sucedido hace 250 años. Entonces, esa batalla, los ingleses, aprovechando que Inglaterra iba cobrando cada vez más importancia en el dominio de los mares, y España, en cambio, empezaba ya una lenta decadencia, pues, los ingleses vieron que había dos puertos principales en América, que si los conquistaban, se hacían con todo el imperio español en América. que eran los puertos de Portobelo, que está en Panamá, en la parte atlántica de Panamá, y Cartagena de Indias, que está en la actual Colombia. Lo que era entonces el virreinato de Nueva Granada. Bueno, entonces los ingleses nos declararon la guerra, con un motivo absolutamente, que se encontraron al paso, un motivo futil, que era simplemente, incluso hay quien duda que llegara a ocurrir, que un guardacostas español, con base en Florida, apresara a un inglés, a un barco inglés que llevaba contrabando, cuyo capital era Jenkins, y el capitán español se llamaba Juan Fandinho. Entonces Juan Fandinho, al ver que Jenkins llevaba contrabando, le portó una oreja en represalia, y le dijo, y le irías a tu rey, que si viene por aquí le haré lo mismo. Bien, ¿qué pasa? Que esto lo presentó Vernon, Vernon es la persona que movió todos los hilos en Inglaterra, y que convenció al rey, Jorge II, para declararnos la guerra. Vernon se entera del episodio de Jenkins y Fandinho siete años después, porque esto había ocurrido en 1734. Y entonces le falta tiempo para llevarle a Fandinho al parlamento inglés, a la casa de los comunes, y entonces, así empieza una novela que he escrito sobre el tema, que se titula El héroe del Caribe, pues él aparece ahí con un frasco de formol con su oreja, y dice, ¿pero quién le ha hecho esto? Los españoles, ¡ala, qué animales, esos papistas! Y ahí es como ya mueve la opinión pública para declararnos la guerra. Los ingleses atacan Portobelo después de declararnos la guerra, pero antes de que la noticia hubiera llegado a Portobelo, con lo cual toman Portobelo en poquitas horas, en muy pocas horas, y ellos mismos se quedan asombrados de la facilidad con la que lo toman. Pero el servicio español de espionaje era muy bueno, y entonces enviaron a Blas de Lezo a defender aquello. Bueno, resumiendo muchísimo, vinieron a atacarnos 180 barcos ingleses. En aquella época, 180 barcos, bueno, en aquella época y después, porque se ha dicho, y yo lo he dicho, y aparece en la contraportada de mi libro, que es el mayor desembarco de la historia de la humanidad. No es el mayor desembarco, hasta el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, 200 años después. No es el mayor desembarco. Ahí sí hemos aplicado el marketing, es una manera de decir, no sé si es el tercer, el cuarto o el quinto desembarco, pero es de los desembarcos más grandes del exterior de la humanidad, y sobre todo para aquella época que la población mundial, y tanto de América como de Europa era muy inferior a la actual, pues era muchísimo. Vinieron 27.000 ingleses a tomar Cartagena de Indias, que tengo que decir que es el mejor puerto natural de América. Y allí había, para defenderlo, Blas de Lezo con 2.700 hombres. 2.700, o sea, 10 a 1. Y los ingleses vinieron, como he dicho, con 180 barcos y nosotros teníamos 6. O sea, la proporción era de 30 a 1. Bueno, la victoria fue impresionante de parte de Blas de Lezo. No la voy a contar ahora porque no habría tiempo, pero es una batalla muy interesante, una batalla, una guerra que duró dos meses, y que los ingleses tuvieron a un tris de ganar, a un tris, si no hubiera estado allí Blas de Lezo la hubieran ganado, hasta el punto de que, cuando ya toman Portobello Road, envían unos barcos a Inglaterra diciendo, ya hemos tomado Portobello Road. Entonces los ingleses entran en vibración, componen el Rule Britannia, canción patriótica inglesa donde las haya, que me voy a permitir cantarla, aunque alguno se reirá porque no es lo mío, pero es la famosa canción Rule Britannia, Britannia, rule the waves. Bueno, componen el himno actual inglés, el Dios salve al rey o Dios salve a la reina se compone entonces. Hicieron fuegos artificiales y pusieron una calle Portobello Road en Dublín y otra calle Portobello Road en Londres, muy famosa, que todavía hoy es un barrio muy comercial y muy conocido. Tengo que decir Vernon, por ejemplo, el que preparó la guerra contra nosotros, si hoy en día uno va a Washington y uno dice, oye, ¿dónde está la residencia de George Washington? Aquí, ¿cómo se llama? Mount Vernon, era por este Vernon. Porque no estamos hablando de una guerra y de personajes de segunda categoría. Si los ingleses hubieran ganado, hubieran tomado estas dos poblaciones, ahora mismo todo Sudamérica sería como ahora es Jamaica, pienso yo, o como Estados Unidos, no lo sé, pero sería protestante y hablaría inglés. Como hemos ganado nosotros, como ganamos nosotros, es católica y habla español. Pero insisto, si hubiéramos perdido, habría película de Hollywood todos los años, donde nos contarían cómo los ingleses, cómo el imperio español había durado hasta 1741, pero después los ingleses lo tomaron y entonces ahora América era toda inglesa y tal. Como hemos ganado nosotros, yo siempre he dicho una cosa, cómo nadie me enseñó en el colegio la figura de Blas de Lezo. Yo he nacido a seis kilómetros de la casa de Blas de Lezo, en San Sebastián. Blas de Lezo era de pasajes, pasajes entonces pertenecían a San Sebastián. Tiene una calle allí sombría, lo que da al norte nunca le da al sol. Bueno, eso es todo lo que recordamos de Blas de Lezo, es asombroso. Yo siempre digo una cosa, y es que una persona que olvida lo que ha hecho, pues porque recibe un golpe y pierde la memoria, y entonces se olvida de dónde ha nacido, de quién es, lo que ha hecho, pierde su identidad de alguna manera. Sigue siendo la misma persona, pero ha perdido su identidad. A una sociedad le pasa lo mismo. Por eso es tan importante que en las aulas de los colegios de España se estudie la verdadera historia de España, y no nos avergoncemos de nuestra historia, sobre todo porque el 99,9% de lo que nos avergüenza es mentira, que nos han contado nuestros tradicionales enemigos, y que hemos asimilado sin ningún tipo de espíritu crítico. Voy a leer una cita de Milan Kundera, que pongo en el epílogo de mi último libro, que es sobre la independencia de Estados Unidos, que también la hizo España, todo el mundo piensa que fue Lafayette, pero en gran medida y más incluso fue España. Entonces dice Milan Kundera, para liquidar a las naciones lo primero que se hace es quitarles la memoria, se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido, y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes. Esto es exactamente lo que nos está pasando. Quiero pensar que lo vamos a evitar, pero es una pena que nosotros en España no conozcamos nuestra verdadera historia y no conozcamos las grandes gestas que han hecho nuestros antepasados. Es ridículo que haya gente que parece que tenga una especial ilusión por avergonzarse de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos. Por supuesto que han hecho cosas mal, pero hemos hecho muchas cosas muy bien y es importante que las recuperemos y que las recordemos.